Inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino Son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo Que me encuentro tan perdido, la nostalgia es un efecto Que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo De las garras del olvido, y ahora no tengo más nadie Que pelear más que conmigo, porque eternos como el tiempo Son la noche y el vacío, porque nada basta encontrarte En este salvaje río, porque no me queda nada Que perder, que lo vivido, loca vos, no es de entrada de vivir Los cabos no entendes nada de vivir Los cabos no entendes nada de vivir Los cabos no entendan nada de vivir Arque me quedaniek ¡Gracias!